La regla de los tres, cuando una celebridad fallece, dos celebridades más parten de este mundo Empezó al desplomarse la avioneta, Buddy Holly, Richie Ballet y Big Booper perdieron la vida El medio del espectáculo mexicano ha llorado recientemente la pérdida de tres de sus grandes exponentes Quienes perdieron la vida casi continuamente Ahora nuevamente sale a la luz una extraña teoría que asegura Que las celebridades suelen partir de tres en tres Los últimos días han pintado de luto el espectáculo mexicano Pues tres famosos han perdido la vida dejando evidentemente mucha tristeza entre sus seguidores Y algunos de estos han empezado a notar que esta vez también se cumplió Aquella extraña teoría de que las celebridades se van de tres en tres Y es que en el mundo del entretenimiento hay un gran mito Llamado la regla de tres de las pérdidas de las celebridades Que justamente indica que cuando un famoso pierde la vida Dos más la pierden también en poco tiempo Pero lo curioso de esta teoría es que justamente ha resultado desconcertadamente cierta Y esta particular regla no solamente aplica en México sino en el mundo entero Esta polémica teoría data del 3 de febrero de 1959 Cuando los músicos estadounidenses Woody Holly, Richie Ballet y The Big Booper Perdieron la vida en un accidente aéreo Todo esto mientras ellos se dirigían a Minnesota a dar un concierto Pero lo cierto es que en los últimos tiempos Algunos famosos mexicanos se han unido a que se cumpla esta particular regla Como fue el caso del último trimestre del año 2021 Cuando justamente perdió la vida el famoso actor Octavio Caña Seguido de Doña Carmen Salinas Y luego del charro de buen titán Vicente Fernández Y ahora esta particular teoría se ha vuelto a aplicar recientemente Luego de la reciente partida de la cantante Irma Lidia Seguida por el presentador Fernando del Solar Y luego la más reciente pérdida de la actriz Susana Dosamante Por lo que a través de las redes sociales Algunos de los usuarios más osados Se han atrevido a afirmar que nuevamente se está cumpliendo esta popular regla Fue el pasado 23 de junio Cuando la famosa cantante Irma Lidia Había perdido la vida en el restaurante Suntory Justamente en manos del que fuese su esposo Con tan solo 22 años de edad Su vida fue apagada por el que fuese su pareja El abogado Jesús Hernández Alcocer Tan solo una semana después de la pérdida de la vida de Irma Lidia El mundo del espectáculo nuevamente se conmocionó Esta vez con la sorpresiva partida del famoso conductor Fernando del Solar Y tan solo dos días después de la pérdida de Fernando del Solar El mundo del espectáculo lloró la partida de Susana Dosamante Déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video No te olvides de dejarme un like Suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook Nos vemos en la próxima ocasión